Hola amigos de EnergyMotors, el día de hoy vamos a hablar de los aceites que cumplen las especificaciones de BMW para las motos F700 y F800GS. BMW exige que estos aceites cumplan con una viscosidad 15W50, tengan una especificación API SJ o superior y tengan una especificación Hasso MA2. API se refiere al nivel de protección que ofrece el aceite al motor en condiciones de alta temperatura y de desgaste y Hasso se refiere a la norma antifricción en los embragues sumergidos. Los aceites que cumplen estas especificaciones en el mercado colombiano son algunos de los que tenemos acá, puntualmente nos vamos a referir a Eni y Ride. La marca italiana desarrolló este aceite específicamente para motos touring de largos viajes. Son 15W50 con una especificación Api SL, Hasso MA2. Otro aceite que cumple estas especificaciones es el Hipon, un aceite francés 15W50R4000. Es un aceite semisintético con especificación Api SM. Otro de estos aceites es el Motul 5100 15W50, al igual que el anterior es un aceite Hasso MA2 API SM. Los aceites más básicos que podemos encontrar son el Shell Advance, también un 15W50, un aceite semisintético, el Castrol Power 1 que es un aceite Api SJ con especificación Hasso MA2 y el Repsol Moto 15W50. También un aceite semisintético con una especificación Api SM. Personalmente y dentro del tiempo que llevamos trabajando en Energy Motos, recomendamos estos dos aceites de manera especial. Por ser los que tienen la mayor especificación Api, siendo un Api SM, estaríamos ofreciendo la mayor protección al motor que en estos momentos se encuentra disponible. Debemos recordar que en estos momentos la especificación Api más alta es Api SM y solo muy poquitos aceites lo cumplen y lo cumplen en aceites sintéticos. Recordemos que estos dos aceites son aceites semisintéticos y que la especificación 15W50 no se encuentra hasta el momento disponible en aceites full sintético. ¿Cuánto tiempo de vida pueden durar estos aceites en el motor? Promedio 5000 kilómetros y deben ser cambiados. Se recomienda el cambio del filtro de aceite junto con el cambio del aceite. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Espero que haya sido productivo este video para ustedes. Si tienen más inquietudes, preguntas, por favor escríbanos. Recuerden seguirnos en Facebook, Instagram y Youtube. Muchas gracias.